¿Cómo están ustedes los periodistas y las periodistas? Bueno, primero que nada es un saludo muy emocionado a este pueblo que yo quiero tanto. Esta ciudad de Maturín, ciudad heroica. Y bien, recta final, recta final y nosotros en la recta final sacamos toda la caballería. Está Alga López, la caballería patriota, Maturín. Y ahí está el pueblo en la calle. Pueblo heroico, pueblo bueno, pueblo bravío. Decidido a coronar la gran victoria del 7 de octubre. Yo lo digo de esta manera, es inevitable que gane el pueblo bolivariano el 7 de octubre. No habrá nada, ni nadie en este mundo que impida la victoria bolivariana del 7 de octubre en la batalla de Carabobo. De todos modos, eso lo vamos a demostrar el mismo 7 de octubre. Estamos en avalancha. Caballería Alga López, el ataque final. Bueno, mi saludo a todos, eh. Tenemos que irnos a la caravana. Hay mucha gente ahí, me dicen. Como pueden ver la charla.